Voy a dejar con ustedes a continuación al representante de la Presidenta de la República y Jefe del Gobierno Regional, el Intendente del MAULE, don Fernando Coloma Amaro. Estimados parlamentarios, autoridades, invitados especiales, amigos todos, maulinos, maulinas, chilenos. Iniciamos hoy la celebración del Bicentenario de la Patria, en esta obra que es parte de las obras bicentenarias de nuestra región del MAULE. Hemos hecho un esfuerzo enorme para hacer esto y estamos muy contentos de que ustedes nos acompañen. Creemos que esta oportunidad, estos 200 años, deben servir para reafirmar nuestra condición de chilenos y de maulinos y seguir haciendo el esfuerzo que hemos hecho entre todos para hacer de Chile un país cada día mejor, para hacer del MAULE cada día una región mejor. Esperemos que estas fiestas que iniciamos hoy y que celebraremos durante todo este año, en cada una de las comunas y rincones de nuestro MAULE querido, sea acompañado por todos ustedes. ¡Viva el MAULE! ¡Viva Chile! Muy bien, señoras y señores. En cualquier momento, enlazaremos con Radio Cooperativa para escuchar en directo las palabras de la Presidenta de Chile, Doctora Michelle Bachelet-Gener. El 18 de septiembre del año 2010, Chile celebrará 200 años de vida republicana. Esta fecha conmemora un hito emblemático en nuestra historia, el inicio del proceso que nos llevaría a ser una nación libre e independiente. Nos informan que hace algunos instantes, en el Palacio de la Moneda, la Presidenta Bachelet acaba de distinguir al padre Renato Poblete con el premio Bicentenario 2009. El padre Poblete fue durante muchos años capellán del hogar de Cristo. Con este aplauso nos sumamos a este nuevo vecino de la Moneda. Ya estamos en cadena con Radio Cooperativa para escuchar las palabras de la Presidenta de Chile. ... Radio Cooperativa para dar inicio a la cadena que nos une a las orquiencias de todo Chile. Así es, a partir de este momento, a través de Cooperativa de Arica Montarenas, damos inicio a esta actividad. Luego de las 12 campanadas estarán, por supuesto, las orquiencias juveniles, uniendo Chile y dando inicio a lo que es la conmemoración del Bicentenario de la República. Queridos niños, niñas y jóvenes, les hablo la Presidenta de la República desde el Palacio de la Moneda. Yo quiero enviar un saludo muy afectuoso a todos los que hoy se aprontan en cada una de las mujeres de nuestro país al inicio de los festejos del Bicentenario, con un gran concierto que irá a todo el país a través de la música. Y quiero saludar también a los miles de chilenos que convocados en torno a ellos esperen en este momento. Nos hemos reunido aquí en el Palacio de las Cameras del Palacio de la Moneda, así como en diferentes espacios en cada una de las capitales regionales, al lado de Chile para abrir el Bicentenario de la Independencia y dar comienzo a esta tan esperada fiesta nacional. Y hemos querido hacerlo en torno a estas orquiestas juveniles. Se trata de uno de los regalos más importantes que el país se hace al cumplir 200 años. La creación de una orquesta sinfónica juvenil en cada una de las regiones del país. Estas quedan establecidas de manera permanente y servirán incubadoras de nuevos talentos musicales que surjan en cada rincón de nuestra patria. Y yo espero que todos los jóvenes músicos disfruten su participación en esta ceremonia y recuerden para siempre el día que sus instrumentos le dieron la bienvenida a Bicentenario de Chile. Desde hoy ustedes serán parte de la historia de libertad, independencia y progreso que se inició hace casi 200 años. Y qué mejor manera de hacerlo sino desde el arte y la expresión musical. Ustedes representan el inicio de un futuro nuevo y prometedor para la música nacional. 15 orquiestas juveniles tocando simultáneamente para todo el país las mismas que en el futuro llenarán de música a todas las regiones de Chile. Bienvenidos entonces a orquiestas juveniles uniendo Chile y bienvenidos todos a esta gran fiesta de Bicentenario que comienza. Muchas gracias. Dando ya el inicio de lo que es esta celebración celebración, mientras se preparan, por supuesto, después de las doce campanadas en la región de Arica y Parinacota, en el Teatro Municipal, por ejemplo, también en la región de Tarapacá, en la Catedral del Quique, uno de los lugares que ha sido justamente escogido para estar presente en esta cadena. Desde Arica hasta Montarenas, desde el Teatro Municipal, en la región de Arica y Parinacota, también, por supuesto, en el Hotel Dreams, en la región de Magallanes, luego de las doce campanadas, las orquestas juveniles Uniendo Chile. Recordemos que un total de 1.300 niños y jóvenes de entre 10 y 16 años de edad, pertenecientes a 119 orquestas distintas a lo largo de todo Chile, conformarán entonces estas orquestas Bicentenario. De esta manera, entonces, de dar el punto de partida a las celebraciones del Bicentenario, y ahí es de la moneda con la Presidenta de la República, entonces, dirigiéndose a todos estos niños y jóvenes artistas músicos que conforman las orquestas juveniles, orquestas juveniles Uniendo Chile. Señoras y señores, la interpretación del himno nacional a cargo de la Orquesta Juvenil Bicentenario de la región del Maule, bajo la dirección del maestro Américo Yuski. Gracias. 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 Señoras y señores. En cada región de nuestra patria, una orquesta regional juvenil. En esta especial ocasión, y en este maravilloso escenario debuta hoy, la Orquesta Juvenil Bicentenario de la región del Maule. Los más destacados músicos de las orquestas juveniles de nuestra región han sido convocados para formar esta orquesta bicentenario, quienes que bajo la matuta de los diferentes directores, nos han preparado un hermoso repertorio que será el mismo que será interpretado en las 15 regiones de Chile. ¡Qué grande suena el aplauso en este Teatro Regional del Mable para estos programas de los libros! ¡Vuelve a ver la conferencia de San Fernando de Chile! ¡Vuelve a ver la conferencia de San Fernando de Chile! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, la Orquesta Bicentenario Región del Maule está conformada por 74 niños y jóvenes. Esta es una orquesta de cuerdas que dentro de poco dará paso a una orquesta sinfónica completa con sus bronces, sus maderas y su percusión. A continuación, Vance, el emperador de Johan Strauss, la Orquesta Bicentenario Región del Maule, bajo la dirección de la maestra Solange Navarrete, directora de la orquesta de la Fundación Ludovico Ruten de Talca. ¡Gracias! 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 Este es el primer desafío de estas nuevas orquestas de niños y jóvenes, que tiene hoy precisamente el desafío de tocar en todas las capitales regionales del país, este mismo día y a esta misma hora, uniendo a Chile en una sola melodía. Señoras y señores, a continuación, la Orquesta Juvenil Bicentenario Región del Maule nos interpreta, gracias a la vida de Violeta Marra, bajo la dirección del maestro Eno Cortís, director de la Orquesta Municipal de Linares y de la Orquesta Femenina Santa Marta de Talca. Gracias. 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 Señoras y señores, finalmente la Orquesta Juvenil Bicentenario de la Región del Maule, nos interpreta todos juntos de los Jaivas, bajo la dirección del maestro Israel Quielopena, director de la Orquesta Juvenil de Linares. Gracias. 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 Gracias.